Quiero que dejes de vivir en la casa de Rufina. Eso no es posible. ¿Ah, no? No, a menos que nos casemos. Ah, así que dejarías de vivir en la casa de Rufina a menos que nos casemos. Sí. Es que justamente, señora, quiero que nos casemos cuanto antes. Gustavo. Sí, mi amor, no quiero que digas nada. Quiero que fijemos la fecha y que la anunciemos a todo el mundo. Gustavo. Solo sabe Dios. No, no. Que difícil es regresar a casa y estar solo. No, no. No.